El equipo de gobierno tendrá que atender a las reacciones de la oposición y los ciudadanos de Ávila y no descarta que la subida del IBI que recojan finalmente las ordenanzas fiscales sea menor a la propuesta del 20% que llevaban en su proyecto inicial. Asegura el alcalde que ahora se abre una fase de negociación y quiere precipitado decir en qué porcentaje quedará finalmente. Buenas tardes, es lunes 16 de septiembre y no es este el único asunto del que ha hablado esta mañana el alcalde. Aún es pronto para valorarlo porque en ello trabajan los técnicos municipales, pero Jesús Manuel Sánchez Cabrera cree que la tormenta caída en la tarde de ayer no es buena para la calidad del poco agua que queda en los embalses que abastecen a nuestra ciudad. De este y otros asuntos ha hablado esta mañana en el autobús urbano, al que se subía para apostar por este tipo de transporte en la Semana de la Movilidad. La Junta de Castilla y León pretende impulsar la actividad de las delegaciones territoriales en esta legislatura para acercarse más al ciudadano. A ello se ha comprometido esta mañana el consejero de Presidencia que visitaba este organismo en nuestra capital. Y se reunía con José Francisco Hernández, que es el único de los nueve delegados territoriales de la comunidad que se mantiene en este puesto. Eso sí, hay más cosas que contar. Seguimos con titulares. Termina Ávila Mágica y es momento de hacer balance. Desde el consistorio consideran que no se han obtenido los resultados que se esperaban de una inversión económica tan fuerte. Por eso afirman, ya están trabajando para mejorar el evento. Enseguida repasamos algunas de las imágenes que ha dejado este festival. Y en la provincia, la tercera cosecha con denominación de Origen Protegido de Cebreros dejará una recolección menor a la del pasado año, pero de mayor calidad. La escasez de precipitaciones ha acondicionado la temporada. Precisamente esa lluvia tan esperada fue la protagonista en la fiesta de la Vendimia. Y también miramos a la provincia en lo deportivo. La penúltima etapa de la Vuelta a España entre Arenas y la Plataforma de Gredos no defraudó. Cerca de 191 kilómetros de recorrido de manera íntegra por la Sierra de Gredos y que generó gran expectación. Y más ciclismo, esta vez con una nueva medalla para Noel Martín y Adolfo Bellido. El tándem formado por el abuelense y el sevillano se colgaba la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado. Es la imagen de este lunes 16 de septiembre, cielo cubierto, en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 14 grados, en la provincia 9 grados, en el puerto del Pico. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. El equipo de gobierno tendrá que atender a las reacciones de la oposición y los ciudadanos abulenses. Y no descarta que la subida del IBI que finalmente recoja en las ordenanzas fiscales sea menor a la propuesta del 20% que por Ávila ha llevado a su planteamiento inicial, ese proyecto de ordenanzas que ahora tendrá que debatirse entre los grupos. El alcalde asegura que el equipo de gobierno tenía la obligación de presentar su propuesta inicial de ordenanzas y así lo ha hecho, atendiendo en sus palabras a informes técnicos. A partir de ahora comienza la negociación con los grupos políticos. Obviamente nosotros como equipo de gobierno sabemos que tenemos que negociar, no tenemos una mayoría absoluta y en la negociación vamos a trabajar con los distintos grupos políticos para buscar puntos de encuentro, como no puede ser de otra manera. También somos muy sensibles a lo que nos están haciendo llegar los ciudadanos abulenses. Es verdad que los abulenses consideran demasiado elevada esa propuesta que hace el equipo de gobierno, insisto, basado en los informes técnicos. Y más teniendo en cuenta que Ciudadanos ha dejado claro que no apoyará una subida del IBI del 20%. Para el alcalde la formación naranja está haciendo en sus palabras lo que debe, ya que recuerda que no gobiernan en coalición. Y lo que no descarta Jesús Manuel Sánchez Cabrera es que la subida del IBI sea menor de ese porcentaje. Por supuesto, partimos de la base de que probablemente tendremos que bajar esa propuesta, pero eso el equipo de gobierno sabíamos que era muy posible que tuviéramos que negociar, por lo tanto debemos de partir de donde nos están pidiendo los servicios técnicos para garantizar los servicios. A partir de ahí tendremos que negociar y negociaremos con todos los grupos políticos y veremos dónde tendremos que aplicar los recortes para poder garantizar la sostenibilidad del ayuntamiento. Cree precipitado decir ahora en qué porcentaje podría subir finalmente el IBI, pero también que el rumbo que estaba llevando el ayuntamiento era insostenible. Aún es pronto para valorarlo porque en ello trabajan los técnicos municipales, pero el alcalde cree que la tormenta caída en la tarde de ayer no es buena para la calidad del poco agua que queda en los embalses que abastecen a la ciudad. Una tromba que obligó a los bomberos a salir en más de una docena de intervenciones. A media tarde de este domingo se registraron en nuestra capital 22 litros por metro cuadrado. Más de una docena de salidas realizaron los bomberos de Ávila para atajar las incidencias que dejaba la tormenta. Incidencias que según el alcalde fueron menores de lo que parecía. Tuvimos un levantamiento de la capa asfáltica en la zona de vereda de las Mozas, Agustín Rodríguez Sagún. Tuvimos también determinadas incidencias en la calle Dalia, tuvimos alguna en la calle Río Sequillo, tuvimos determinadas incidencias por atranques de agua en distintos humideros particulares y también algún invernal de las calles. Los técnicos municipales trabajan ahora para ver cómo ha repercutido la lluvia en los embalses que abastecen a la ciudad, pero aún es pronto para saberlo. También le adelanto, el agua de tormenta no suele ser bueno para el abastecimiento de la ciudad porque tiene muchos arrastres y por lo tanto lo que hace es aumentar cantidad pero empeorar lo que es la calidad del agua. Así que por lo tanto vamos a ser prudentes y vamos a esperar a los informes técnicos. Temas de los que ha hablado esta mañana el alcalde de Ávila que se ha subido al autobús urbano y es que con el inicio de la Semana Europea de la Movilidad desde el Consistorio se han puesto en marcha dos campañas que abogan precisamente por el uso de este transporte por un desarrollo sostenible. Desde el área de movilidad del Ayuntamiento junto con el servicio de Avila Bus se ha puesto en marcha una campaña cuyo objetivo es realizar un viaje seguro para todos los usuarios a través de unas recomendaciones y consejos. Es un servicio eficaz y eficiente porque lo que hace es acercar a todos los abulenses en un tiempo bastante breve a cualquier rincón de la ciudad. Además y coincidiendo con el inicio de la Semana Europea de la Movilidad, desde el Consistorio y con la colaboración del Grupo Avanza se han repartido folletos informativos de las paradas más cercanas a los diferentes colegios de la capital. Establece como las distintas líneas se acercan al colegio y lo que hacen es valorar el tiempo que se tarda caminando desde la parada más cercana de autobús hasta la puerta del colegio. Un servicio que busca reducir el coste del viaje tal y como ha quedado plasmado en el proyecto de ordenanzas del equipo de gobierno para fomentar su uso entre los habitantes y apostar por un desarrollo sostenible. Y del autobús al tren porque también el alcalde ha solicitado por escrito respuestas y soluciones a Renfe tras las continuas averías y también retrasos que sufre el tren de primera hora de la línea Ávila-Madrid y también los trenes de Ávila-Valladolid. Exigir a Renfe que por favor que tome medidas. Yo entiendo que el material puede tener averías, obviamente, es normal, pero lo que no puede ser que en una semana tenga dos averías el mismo material, en este caso el mismo tren. Entonces esta historia se repite con cierta asiduidad y le pido a Renfe que tome medidas. Así mismo que tome medidas también en la línea Valladolid. Y otro tema candente es el de la peatonalización de la plaza Teniente Arevalo. Asegura el alcalde que siguen las reuniones para buscar un equilibrio teniendo en cuenta que la mayoría de los vecinos propone peatonalizar al 100% y desde el colegio diocesano piden flexibilizar ese horario. Recuerda Jesús Manuel Sánchez Cabrera que su idea inicial es permitir que se pueda acceder para dejar a los niños en el colegio entre las 7 y media y las 9 y media y de 2 a 4 de la tarde y esa es la postura que mantiene. En este sentido es la propuesta que hemos hecho desde el equipo de gobierno. Estamos valorándolo con los distintos actores de la zona de tal manera que busquemos el mayor consenso posible. Pero yo creo que tenemos que ser sensibles a lo que todo el mundo demanda. Y yo obviamente si durante 20 horas del día va a ser peatonal toda la zona y durante 4 horas vamos a flexibilizar creo que desde el equipo de gobierno debemos de llevar esa propuesta a los órganos de gobierno para tomar la decisión. Pues dejamos esa intensa convocatoria de prensa del alcalde de la ciudad aunque no los asuntos municipales. Abrimos la crónica política de mano del Partido Popular ya que ante las críticas de la formación naranja su portavoz pregunta a Carlos López si se le olvida que las ordenanzas fiscales y los presupuestos del anterior mandato contaron siempre con el apoyo de ciudadanos. La portavoz popular recuerda que la formación naranja forma parte del actual equipo de gobierno y no se puede desmarcar de las que son también sus ordenanzas. Se pregunta además si el concejal liberado del grupo de ciudadanos está de acuerdo en bajarse el sueldo o en lo que se refiere a mantenerlo no discrepa con por Ávila. Pues hablamos ahora de Ciudadanos que ha preguntado en el Congreso de los Diputados por el impacto que puede suponer el descenso de venta de vehículos en la industria de automoción de Castilla y León. Para los diputados de Ciudadanos, entre ellos el abuelense Manuel Hernández, es bueno recordar que el 25% del PIB de la comunidad corresponde directamente a este sector. La Junta de Castilla y León pretende impulsar la actividad de las delegaciones territoriales en esta legislatura. A ello se ha comprometido esta mañana el consejero de Presidencia que visitaba este organismo en Ávila. Encuentro entre el consejero de Presidencia y el delegado territorial tras la renovación de este para los próximos años. Un encuentro al que se sumaba el comité directivo de la delegación abulense a la que se pretende dar un impulso como brazo armado de la actividad de la Junta en nuestra provincia. En primer lugar escuchar mucho, escuchar todo lo que tiene que decir la sociedad abulense, los colectivos, las instituciones, porque queremos conocer y pulsar el día a día de la vida en Ávila y de su provincia. Y en segundo lugar queremos que se haga un especial esfuerzo de explicación de todas las políticas, de todos los servicios que prestemos, de todos los proyectos que desarrolla la Junta de Castilla y León también en Ávila. Y una tercera encomienda es que defienda Ávila. Es lo que le encomendaba el consejero de Presidencia, José Francisco Hernández, que es el único de los nueve delegados territoriales de la comunidad que repite. Lleva tres años al frente de dicha administración y asegura que seguirá haciendo todo lo posible para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con varias reivindicaciones que ha hecho llegar al consejero de Presidencia. Se basa fundamentalmente en la mejora de la calidad de vida a través de la implantación de nuevos servicios, como puede ser el servicio de radioterapia en Ávila, que ya está en marcha y en licitación. La adjudicación de distintas infraestructuras en el ciclo integral del agua, infraestructuras viarias nuevas, continuar con convenios con otras instituciones que va a permitir un área de regeneración urbana, el abastecimiento de agua de las cogotas. En fechas próximas visitará Ávila para reunirse con las principales instituciones el presidente de la Junta de Castilla y León, una administración que ostenta el 70% de las competencias que atañen de forma directa a los ciudadanos. Y hablando de las distintas administraciones nos vamos ahora hasta la Diputación Provincial. Los 58 miembros de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales se dan cita en nuestra ciudad entre el 20 y el 22 de septiembre para celebrar su asamblea. De esta manera la institución Gran Duque de Alba, dependiente de la Diputación, será la anfitriona de este evento al que acudirán más de 80 personas. Además de la Asamblea General Ordinaria y la Asamblea Electoral, los miembros de la CECEL realizarán otras actividades culturales como un recital poético musical, una exposición bibliográfica de los centros, una conferencia y visitas a Ávila, Bonilla de la Sierra y Piedra Ita. La institución Gran Duque de Alba, como saben, dependiente de Diputación Provincial, está integrada en la CECEL desde el año 1980, año en que se constituye a través de la Junta de Gobierno del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Van a venir los representantes de centros de estudios locales de toda España, van a conocernos mejor, van a saber las actividades que hacemos en Diputación Provincial, nuestras publicaciones. La Confederación Española de Centros de Estudios Locales, que es una entidad cultural, científica, encuadrada dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que sirve de vehículo de vínculo de los centros de estudios locales hacia el CSIC. La magia ha inundado este fin de semana las calles de nuestra capital y ha dejado a su paso imágenes como esta. Magia extrema que se celebraba en las noches del viernes y también del sábado. Emociones fuertes de mano del mago cántabro Raúl Alegría, que ha acostado en este caso sobre una estructura metálica de más de 300 kilos y encadenado, y con la única ayuda de una ganzúa logró escaparse antes de ser atrapado por el fuego. Y es que magia y patrimonio se unen un año más en la séptima edición de Ávila Mágica. En Ávila Mágica ha vuelto a haber espacio para los ilusionistas de la Tierra. Maestros de Ávila, en el Episcopio ofreció un espectáculo cargado de humor y sorpresas. Poder representar a los magos de Ávila para mí es una ilusión increíble, y sobre todo con gente nueva que está entrando en la asociación, que está empezando a montar sus propios shows. Voy a ofrecer un giro más de tuerca para aquí la gala de los magos y a ver qué tal se da. Junto a ellos y en diferentes puntos de la ciudad, la magia en familia, esa dirigida a todos los públicos. Fácil, fácil no es que sea. Lo que pasa es que yo ya llevo muchos años y todo lo que he aprendido lo he aprendido de mi hijo y lo uso con ellos y funciona muy bien. O sea, que Ávila en silla es mágica de por sí y ya si encima traes a magos extraordinarios, pues bueno, y a mí, pues guay también, maravilloso. La jornada del viernes tenía su punto álgido en el Lienzo Norte, con la Gala Nacional de Magia a cargo del ilusionista Raúl Alegría. En la escena voy a estar yo solo con dos de mis bailarinas, pero voy a hacer un espectáculo en el cual se van a tocar casi todas las ramas de la magia. Un espectáculo muy completo, vamos a ver desde la magia musical, todo tipo de magia general, efectos de manipulación, números algunos más preparados bajo la música, otros participativos con el público, en un espectáculo muy sorprendente para toda la familia. Porque durante este fin de semana la ciudad ha sido más mágica si cabe. Termina Ávila Mágica y es momento de hacer balance. Desde el equipo de gobierno consideran que no se han obtenido los resultados esperados de una inversión económica tan fuerte. Por ello, trabajan ya para mejorar de cara a futuros eventos. Cuando se licitó este pliego en su momento ya se quedó desierto, que se volvió a sacar otra vez y demás. Y eso ya nos está indicando que los caprichos personales de poner fechas sin lógica, esto es un negocio, hay un espectáculo que tiene que tener una rentabilidad. Y eso desde Turismo estamos trabajando y en breve empezaremos a barajar otras fechas y otros formatos. En cambio, otro evento que ha acogido nuestra capital este fin de semana, las ferias de las radiocomunicaciones Iberradio, se salta con un balance muy positivo. Hemos tenido unas 3.000 personas allí reunidas. En ese sentido ha sido el éxito, además, bastante superior al año pasado y con tendencia a ir subiendo. Un balance que se realizaba en la rueda de prensa de presentación de la Noche del Patrimonio que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre. Por segundo año consecutivo, los 15 miembros del grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad celebrarán de manera simultánea la Noche del Patrimonio. Un evento que en Ávila se dividirá en tres bloques, Escena Patrimonio, Vive Patrimonio y Abierto Patrimonio. En el apartado Escena Patrimonio, como elemento común a todas las ciudades Patrimonio, vamos a disfrutar de un espectáculo de danza contemporánea. En este caso de Ávila será a las 10 y media y será en el mercado chico y el acceso va a ser gratuito para todo el mundo. En cuanto a Abierto Patrimonio, 11 espacios monumentales de la capital vivirán una jornada de puertas abiertas. Por último, respecto a Vive Patrimonio... Dos tipos de visita, por un lado, una de ellas que es Patrimonio Divertido, que comenzará a las 9 y cuarto de la noche desde la catedral. Segundo tipo de visitas que se llevarán a cabo tanto en el tuk-tuk como en el tranvía. Vive Patrimonio se completa con un taller de caligrafía donde la escritura de la Santa será protagonista. La tercera cosecha con denominación de origen protegida de los vinos de Cebreros dejará precisamente una recolección menor a la del pasado año, pero de mayor calidad. Y es que la escasez de precipitaciones ha acondicionado la temporada. Precisamente esa ansiada lluvia ha marcado este fin de semana su fiesta de la Vendimia. La tan deseada lluvia impedía celebrar el concurso de corta en la fiesta de la Vendimia en Cebreros, por lo que las 17 parejas participantes en la misma se centraban en el concurso de Pisa de la Uva. Sacar el mayor jugo a las uvas es el objetivo de esta cita. Llevamos muchos meses de sequía y que haya llovido hoy en el fondo es muy bueno para el campo. Y en todo caso eso no ha impedido que tengamos una fiesta a la altura de las fiestas de Cebreros. Es un pueblo absolutamente festivo y cualquier fiesta que se organice cuenta siempre con el apoyo de los cebrereños y de la gente que nos acompaña. Una tradición con siglos de historia como es la Vendimia siempre una fiesta en esta localidad y que ha hecho del vino una seña imborrable de su identidad. Pues sí, es bonito ver estas cosas, que no se vayan atrás porque si no esto no hay nada, hay que seguir con ello. Muy bonita además, mira, cómo acudimos la gente del pueblo, muy bonita. Una jornada festiva que concluía con la actuación del grupo Manantial Folk. Y antes de abrir tiempo de deportes, un apunte en nuestra capital porque durante este fin de semana han sido varias las cofradías que se han volcado con sus imágenes. Es el caso del Cristo de la Ilusión, del Patronato de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora de las Vacas, que ha salido en procesión con motivo de la festividad de la exaltación de la crudo. Después de la Eucaristía celebrada en la ermita, se realizaba el recorrido habitual por los alrededores del barrio. Esta fiesta es especial puesto que no solo los anderos tienen el privilegio de llevar la talla. También en un tramo concreto, los fieles pueden sentirla. Es momento ahora para el deporte. La penúltima etapa de la Vuelta a España entre Arenas de San Pedro y la Plataforma de Gredos no defraudó. Cerca de 191 kilómetros de recorrido de manera íntegra por la Sierra de Gredos, en el que las expectativas estaban puestas y se cumplieron. Todas las miradas estaban puestas en la penúltima etapa de la Vuelta a España, un recorrido diseñado por Carlos Sastre. Las carreteras abulenses decidían el vencedor de la presente edición. Los corredores en el control de firmas lo tenían claro. Vamos a ver hoy si podemos disfrutar un poco, que es una etapa muy dura para mí. Último día, última oportunidad y hay que ver qué pasa. Procibo, duro, largo, o sea, tenemos de todo hoy. Máxima expectación en la línea de salida en Arenas de San Pedro. Por delante, seis puertos de montaña y el final, en alto, en pleno corazón del parque regional, prometían espectáculo ciclista del bueno. El mejor evento deportivo que tenemos en España, la Vuelta a Ciclista a España, que es un magnífico escaparate, sobre todo para vender nuestras fortalezas. Hemos visto Ávila Auténtica con nuestros productores, con nuestra calidad y a lo largo de la etapa vamos a ver el paisaje, el turismo, la naturaleza. En definitiva, creo que Gredos y esta provincia se lo merecían. La respuesta ha sido magnífica, el entorno, creo que voy a decir yo en San Pedro, es maravilloso y de todo el Valle de Tieta. La provincia de Ávila vamos a hacer escenario de esta etapa y muy, muy, muy contentos. Penúltima etapa que decidía el podio de Madrid. El mayor rojo resistió y suma su primera Vuelta a España. Valverde segundo a sus 39 años y finalmente tercero, Pogacar. Y más ciclismo, esta vez con una nueva medalla para Noel Martín y Adolfo Bellido. Medalla de plata para Noel Martín y Adolfo Bellido en Holanda, sede del Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado. Premio que conseguían tras una carrera en el que el tándem estuvo atento para poderse meter en la escapada buena en una prueba de más muy llana. Participación que cierran con esta medalla de plata en la prueba de línea y sextos en contrarreloj. El tándem concluye un mundial que redondea una gran temporada que comenzaba con un doble título como campeones de España, tanto en la modalidad de contrarreloj como en la prueba de línea, y que tuvo su continuidad con las pruebas de la Copa del Mundo en Canadá, Italia y Bélgica, citas en las que sumaron dos medallas de bronce y cuatro cuartos puestos. Para la selección española de ciclismo adaptado se trataba del último mundial antes de la gran cita y objetivo de Noel Martín y Adolfo Bellido en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Un día más el Ayuntamiento recomienda un uso responsable del agua. ¿Sabías que cuando te das un baño puedes llegar a gastar 150 litros de agua y si te duchas solo 30? Es el consejo que hoy nos deja el consistorio, que tiene claro que cada gota cuenta. Está en tus manos. Vamos ahora con las previsiones del tiempo para mañana. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana martes en la provincia de Ávila cielo poco nuboso aumentando por la tarde a nuboso. En la mitad norte de la provincia se darán temperaturas entre los 27 grados de máxima y los 11 de mínima. En la capital amurallada, lluvias. En la zona del Valle del Tormes y del Corneja se darán tormentas eléctricas, temperaturas entre los 24 de máxima y 11 de mínima. Hoyos del Espino, la Sierra de Gredos marca las mínimas de nuestro repaso, con 9 grados. En contraste, el Valle del Tietar vuelve a marcar las máximas de la provincia. En Candeleda la temperatura llegará a los 29 grados. Lluvias y chubascos débiles dispersos, sobre todo en zonas de montaña. Ocasionalmente pueden ir con tormenta, temperaturas mínimas sin cambios o el ligero descenso y máximas el ligero ascenso. Vientos variables, flojos en general. En el Valle del Alberche y Tierra de Pinares los termómetros variarán entre los 10 de Serranillos y los 26 de Navaluenga, el Tiemblo o Cebreros. Como adelantábamos para mañana martes en Ávila se darán lluvias con tormenta eléctrica por la tarde, temperaturas entre los 24 y los 13 grados. Para los próximos días en la capital amurallada, la lluvia seguirá siendo protagonista. Máximas estables y ligero ascenso de las mínimas. Pues con el tiempo nos vamos. Ya saben que ahora continúa la programación aquí en la Ocho Ávila. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!